Hola, bienvenidas de nuevo a otro video. En esta ocasión les voy a estar haciendo estos aretitos que les mostré en el video anterior. Los estuve utilizando en unos aretes que hice la semana pasada, que son estos aretes. Así que en el video del día de hoy les estuve haciendo esta pieza para que se la puedan colocar a sus aretes, ya sean estos o otros que ustedes tengan, combinando los colores que ustedes hayan usado en esos aretes. También pueden hacerlos en un solo color. Aquí pueden ver que tengo estos que hice en un solo color. Así es como quedan por la parte de atrás. Así que espero que les guste el video. No olviden por favor suscribirse, dejar sus comentarios, darle like a este video y compartirlo. Si quieren ver el diseño de estos aretes se los voy a dejar en Instagram. En esta ocasión voy a estar utilizando estos 5 colores de Delicas Omiyuki en el número 11.0. Estoy utilizando un tono bronce, naranja, amarillo, rojo y negro. Estos son los números de los colores. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D, en este color bronce. Una aguja del número 10. Yo coloqué el hilo en la aguja, coloqué unos 55 centímetros de hilo. Ahora voy a tomar 3 delicas del tono bronce, las paso por el hilo. Ahora aquí voy a hacer un nudo. Ahora tomo 2 bronce. De nuevo tomo 2 bronce, paso en este siguiente. De nuevo 2 bronce y cierro mi vuelta pasando por 2. De nuevo tomo 2 bronce. Y paso aquí. Una roja. De nuevo 2 bronce. Una naranja. De nuevo 2 bronce. Una amarilla y cierro la vuelta aquí pasando por estas 2 delicas. De nuevo tomo 2 bronce. De nuevo 2 bronce. Ahora tomo el rojo, coloco 2. Ahora tomo el rojo, coloco 2. 2 bronce. 2 naranja. 2 bronce. 2 bronce. 2 amarillas. 2 amarillas. Vuelvo a tomar 2 bronce y paso aquí. Ahora voy a colocar 3 rojas. De nuevo 2 bronce. De nuevo 2 bronce. De nuevo 2 bronce. 3 naranja. 2 amarillas. 2 amarillas. 2 amarillas. De nuevo 2 bronce. De nuevo 2 bronce. 2 amarillas. 2 amarillas. 2 amarillas. 3 amarillas. 3 amarillas. Ahora voy a pasar mi aguja hacia acá, en esta siguiente délica. Ahora voy a colocar 4 rojas. Ahora voy a colocar 4 rojas. Ahora volteo hacia acá. Ahora tomo una bronce. Ahora voy a colocar 3 rojas. Ahora voy a colocar 3 rojas. Aquí paso por estas 2 delicas. Ahora tomo una bronce y me regreso aquí. Ahora paso hacia acá por 2 delicas. Vuelvo a tomar el rojo. Coloco 4. Ahora aquí me regreso tomando una bronce. Una roja. Una roja. Una bronce. Una roja. Paso por 2. Una bronce. Me regreso aquí por una delica Y me regreso aquí por dos Vuelvo a hacer acá Ahora voy a tomar el tono bronce Voy a colocar cuatro Ahora aquí voy a hacer una disminución con el hilo Paso hacia acá por dos delicas Y me regreso aquí hacia arriba De nuevo voy hacia abajo en esta Ahora tomo una bronce Y voy a pasar mi aguja por estas tres bronce Ahora tomo de nuevo una bronce Y paso aquí Voy a pasar hacia abajo en esta delica Y ahora aquí Paso aquí en esta bronce Y aquí voy a continuar con el siguiente corazón Ahora voy a tomar el amarillo Y voy a colocar cuatro Ahora aquí de nuevo tomo una bronce Tres amarillas Ahora aquí paso por dos delicas Tomo una bronce Y me regreso aquí en esta amarilla Me regreso aquí por dos Y paso hacia acá de nuevo para continuar Ahora tomo de nuevo el amarillo Y coloco cuatro Y coloco cuatro De nuevo tomo una bronce Ahora tomo una amarilla Una bronce Una bronce Una bronce Una amarilla Paso por dos De nuevo una bronce Y me regreso aquí Ahora me regreso aquí por dos Ahora tomo el bronce Y voy a colocar cuatro Ahora tomo una bronce Y voy a pasar por las siguientes tres detalles delicas, tomo de nuevo una bronce, paso aquí, ahora voy a llevar mi aguja hacia acá, hacia esta delica para continuar con el siguiente corazón y simplemente vamos a ir pasando por estas delicas hacia allá. Aquí ya tengo la aguja en esta delica y aquí ya voy a comenzar con el siguiente corazón. Ahora voy a tomar el naranja, voy a colocar cuatro. Ahora me voy a regresar tomando una bronce, tres naranjas, ahora aquí paso por dos y tomo una bronce y me regreso aquí. Ahora me regreso aquí por dos y me regreso aquí. Ahora de nuevo tomo el naranja, voy a colocar cuatro. una bronce y me regreso aquí, una naranja, una bronce, una naranja, paso por dos, una bronce, me regreso aquí y ahora me regreso de nuevo por dos y paso aquí. ahora voy a tomar el bronce y coloco cuatro. Ahora paso mi aguja aquí por estas dos, me regreso hacia arriba en esta y de nuevo voy hacia abajo en esta. Aquí tomo una bronce y voy a pasar mi aguja por las siguientes tres delicas. De nuevo una bronce y paso aquí. Así ya terminé la pieza, ahora simplemente voy a esconder el hilo pasándolo entre algunas delicas y después corto el sobrante. Ya escondí los hilos a la primera pieza, ahora vamos a hacer nuestra segunda pieza. Aquí ya tomé un poco más de hilo para terminar la siguiente pieza. Más o menos son unos 45 centímetros. Voy a tomar tres delicas del tono bronce y las llevo por el hilo. Hacemos un nudo. Tomo dos delicas bronce, paso aquí. De nuevo tomo dos delicas bronce y paso en la siguiente delica. De nuevo dos delicas bronce y paso aquí en estas dos delicas para cerrar la vuelta. De nuevo tomo dos bronce. Ahora tomo una negra. De nuevo dos bronce. Una negra. Ahora tomo dos bronce. Una negra. Y aquí cierro pasando la aguja por estas dos delicas. De nuevo tomo dos bronce. Y aquí cierro pasando la aguja por estas dos delicas. Ahora tomo dos bronce. Ahora tomo el negro y coloco dos. dos bronce. Dos bronce. Dos negras. Dos bronce. Dos bronce. Y aquí cierro. Y aquí cierro pasando la aguja por estas dos delicas. Así terminamos. Así terminamos esta vuelta. Ahora vuelvo a tomar dos bronce. Y así comienzo esta siguiente vuelta. Ahora tomo el negro y coloco tres delicas. dos bronce. Tres negras Dos bronce Tres negras Y aquí cierro mi vuelta pasando por estas dos delicas Y así terminamos esta pieza Ahora vamos a unirlo con la primera que hicimos Y antes de unir vamos a tomar este arete Son estos aretes tipo bastoncito Voy a tomar el arete y voy a pasarlo aquí Justo en el medio de esta pieza Ahora vamos a tomar la otra pieza que ya hicimos Lo vamos a voltear Mi hilo está en esta delica Voy a pasarlo hacia esta Y ahora lo coloco así Que las esquinas queden con cada esquina Eso es lo que necesitamos Asegúrense que la pieza de atrás con la pieza de enfrente Quedan exactamente en la misma vuelta Es decir que de este lado vaya a quedar exactamente en las mismas delicas En esta misma vuelta del corazón Así que voy a comenzar aquí Voy a tomar una delica del tono bronce Y voy a pasar en esta negra Ahora voy a pasar mi aguja en esta delica del corazón Si pueden ver es en esta vuelta Sería la tercera hilera de naranjas Esta es una, dos, tres En la tercera hilera de naranjas en la delica dos Ahí voy a pasar mi aguja Jalo el hilo Ahora tomo la delica negra De esta pieza Y voy a la siguiente delica naranja Del corazón Y es exactamente la misma delica que tomé acá Es en la misma de este lado Ahora paso en la negra Y de nuevo tomo una bronce Y aquí tenemos la primera parte unida Ahora lo voy a voltear de este lado Mi hilo está en esta delica Que sería esta delica de aquí enfrente Entonces voy a pasar en esta hacia abajo Ahora voy a pasar mi aguja en esta otra delica de este lado Y volteo hacia acá de nuevo Y ahora vamos a unir este lado Voy a pasar en esta bronce Voy a tomar una bronce Y la voy a pasar aquí en la negra Ahora de nuevo voy a tomar la delica número dos De esta vuelta de aquí Que sería esta delica Ahora tomo la delica negra Y tomo la siguiente delica amarilla Que también es la segunda De esta vuelta Ahora tomo esta negra Ahora tomo esta negra Y de nuevo tomo una bronce Aquí está mi hilo con mi aguja Ahora volteo Y voy a pasar mi aguja aquí Paso mi aguja hacia esta delica bronce Voy a pasar en esta bronce Voy a pasar en esta bronce De nuevo tomo una bronce Paso en la negra Y ahora paso la aguja en esta delica Tomo esta negra Y tomo la siguiente roja De la parte del corazón Que siempre es la misma Y ahora de nuevo tomo la negra Ahora de nuevo tomo una bronce Y aquí paso Y paso en esta Ahora de nuevo volteo Así ya terminé de unir la pieza completa Ahora simplemente vamos a esconder Los hilos que tengamos aquí Yo voy a estar escondiendo este Y este otro que tengo aquí Al comienzo de esta pieza Y simplemente lo tenemos que ir pasando Entre las delicas Hasta alejarnos lo suficiente del final Y después simplemente cortamos El sobrante del hilo Ya terminé de esconderle el hilo Y así ya quedan terminados estos aretes Aquí pueden ver como quedan Por la parte de atrás Así que espero les haya gustado el video No olviden por favor suscribirse Darle like al video Dejar sus comentarios Y bueno eso es todo por hoy Nos vemos muy muy pronto En otro video Bye Bye